En el Departamento de Tecnología, inspiramos a nuestros estudiantes a convertirse en líderes innovadores de la ciencia y la tecnología de una manera divertida a través de retos, proyectos y torneos de robótica. Incorporamos materiales y aplicaciones que desarrollan habilidades y destrezas tecnológicas que fortalecen su aprendizaje, organizando y participando en torneos, obteniendo reconocimientos nacionales e internacionales. En Oxchool desarrollamos habilidades de programación desde segundo de kinder, a través de la creación de historias, animaciones y videojuegos, desarrollando su pensamiento lógico, crítico y computacional, así como su creatividad, impactando de manera transversal con las materias de matemáticas, español y ciencias. Como maestra de kinder, me encanta ver cómo mis alumnos adquieren habilidades tecnológicas desde cero. Ellos participan en torneos internos y externos y eso les ayuda a diseñar proyectos y prototipos para buscar soluciones para la vida real. 25 años impartiendo tecnologías digitales, mecatrónica y robótica.